Hace unos días, algunos turistas se vieron sorprendidos por la explosión hidrotermal que expulsó vapor, agua, rocas y tierra a varios metros de altura en el Parque Nacional de Yellowstone, quienes ante el fenómeno corrieron para resguardarse. Sin embargo, este pequeño hecho sacó a la luz un tema crucial en dicho lugar, el supervolcán o caldera de Yellowstone, que podría producir una explosión catastrófica. La explosión hidrotermal se produjo cerca de las 10 am del 23 de julio pasado en Biscuit Basin, un conjunto de fuentes termales situado a 3.2 kilómetros al norte del famoso géiser Old Faithful. Un video publicado en internet mostraba a una veintena de personas observando desde un camino entarimado cómo la erupción crecía frente a sus ojos y los rociaba. Cuando empezaron a caer agua y escombros salieron corriendo y algunos gritaban que se alejaran. La gente volteó entonces para contemplar el espectáculo bajo una enorme nube de vapor. A pesar de que Yellowstone recibe a más de 3 millones de visitantes, pocos saben que justo debajo del parque se encuentra uno de los 20 supervolcanes que existen en el mundo y que debido a su gran extensión podría ser el causante de una catástrofe mundial en caso de que haga erupción. Los supervolcanes son aquellos que tienen la capacidad de producir una erupción de magnitud 8 en el índice de explosividad volcánica, descargando más de 1.000 kilómetros cúbicos de material. En dicha escala, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, ubicado en los límites de Puebla y Morelos, tiene un 2 o 3, según la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresando al tema del supervolcán en Yellowstone, en caso de que éste hiciera explosión, los estados de Montana, Idaho y Wyoming se verían afectados por la ceniza, gases y material piroclástico que emanarán de la llamada caldera de Yellowstone. Los volcanes forman montañas. Por su parte, los supervolcanes las aniquilan. Los volcanes arrasan la flora y la fauna en varios kilómetros a la redonda. En cambio, los supervolcanes pueden causar la extinción de toda una especie al inducir cambios en el clima de todo el planeta, señalan los expertos. ¿Y tú? ¿Crees que este supervolcán pueda hacer erupción en un futuro cercano? Déjanos tu comentario.